Vamos también a invertir en el puerto Chiapas y se están modernizando las hidroeléctricas del río Grijalva para que se cuente con nuevas turbinas. Vamos a seguir apoyando en la construcción de caminos, mejorando carreteras. Estamos trabajando de manera coordinada con el gobierno de Chiapas encabezado por Rutilio Escandón Cadenas.